Dice, una disolución de ácido sulfúrico tiene una densidad de 1,19 gramos por centímetro cúbico. Ahí ya, cortate un poquito, ¿vale? Educación. ¿Tú entiendes a este concepto? No, no, te duele la espalda. No, no, no se hace. Te va al fisio y que te haga lo que quieras. Dice, calcula la concentración en gramos por litro, la molaridad, todas las concentraciones, ¿vale? Lo de siempre y ya. Volumen, un litro, que son mil centímetros cúbicos. Y entonces tú de aquí, de mil centímetros cúbicos, dice, vamos a ver. Si la densidad es esta, tengo 1,19 gramos en cada centímetro cúbico. ¿Vale? Entonces yo de aquí saco que tengo 1,190 gramos de disolución. Luego, quiero calcular cuánto es de soluto. Como es 26 gramos de soluto en 100 gramos de disolución. Si multiplico esto por el 26%, que es lo que estoy haciendo. Son 309,4 gramos de ácido sulfúrico, que es el soluto, ¿vale? Si quiero calcular el número de moles, digo, vamos a ver. Un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos. Eso tú lo tienes que saber de memoria. Entonces, si divido este número entre 1,28, me da 3,16 moles. ¿Lo ve cómo voy sacando las cosas? Pero con sentido. Esto es disolución, esto es de soluto, esto son moles. ¿Qué más me piden? Bueno, la concentración en gramos litro, en gramos litro, de aquí la puedo sacar. No son 394 gramos en un litro del tirón, porque esto es un litro. Luego, la molaridad, 3,16 moles en un litro. 3,16, esto es gramos litro. Esto es molaridad. Luego me piden la, si te avanza Lili y le preguntas la molaridad, te calculas la molaridad. ¿Vale? Es que Lili es el sí, no calles. Ya, ya. La molaridad es, mole de soluto, 3,16 partido kilogramos de disolvente. Vamos a ver. Si son 1.190 la disolución y son 390,4, 309,4 de soluto, ¿cuánto es de disolvente? Por resto. ¿Qué sale todo? Sale todo. Sale todo natural. Esto es como, yo qué sé, como el tomate. Estos son gramos. Como son kilogramos de disolvente, lo pongo en kilogramos. Mañana tú vas a decirle, yo mañana voy a decirle. O para aquí. Para aquí. Pero tú allí quedas. Allí doy informática. Y luego me piden la fracción molar. ¿Qué era la fracción molar? ¿Cómo? Fracción molar era el número de moles solutos partido de números totales por 100. Entonces, la fracción molar del solutos sería el número de moles solutos. 3,16. A partir del número de moles totales, 3,16 más el número de moles de agua. Que tengo aquí la masa de agua. Calcule el número de molas de agua. ¿Qué sería? 880,6 partido de 18. ¿Lo veis o no? ¿Qué hace falta sacar el agua? ¿Qué? Entonces, ¿qué hace todo esto? Es que hay que empezar teniendo un litro. Calcula la masa de la disolución completa. Calcula la masa de solutos. Calcula los moles de solutos. Y de ahí te sale todo. La molaridad son los moles de solutos. Gramos litro. Luego tienes que calcular. Para la molaridad tienes que restar. Disolución menos soluto de la disolvente. Luego esto también te vale para la fracción molar. Porque tienes que calcular los moles de la disolvente. ¿Vale? 5 minutos.